Hola, hermanita. Ay, no, no, así no hables a tonta. Qué linda estás hoy, Lucía. Adoro a los niños. Yo creo que no podría vivir sin ellos. ¡Lucía! ¡Lucía! María Clara. María Clara. Me alegro de verte. ¿Cómo te sientes? Bueno, más o menos. Tú sabes, todavía estoy un poco afectada con todo lo que pasó. Tenía tantas ganas de verte, te extrañaba tanto. Y yo a ti. Sabes, es que la casa se siente vacía. Bueno, no vamos a hablar de cosas tristes. Te preparo un cafecito, ¿quieres? ¿Sí? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara? Es que no te das cuenta que no soy María Clara. ¿De dónde sacaste ese traje? No entiendo. ¿Me lo robé de los felinatos? Te tragaste el teatro con téticos. No veo el motivo de tu burla. Todo lo contrario. Me parece mal hecho que le hayas robado la vestimenta a una religiosa. Pero, ¿por qué lo hiciste, María Begoña? Supongo que no querrás echarme una broma. No, hermanita. Lo hice para algo muchísimo mejor que te contaré a su debido tiempo. ¿Alguien me llamó? Sí. Álvaro. Te está esperando en su apartamento. Me salió de maravilla. Si Lucía, que vivió tantos años con María Clara, no se dio cuenta, menos lo hará Carlos Alfredo, será facilito engañarlo. Facilito.